Toda la historia de todo lo que viene de la libertad del pueblo de Israel el gran milagro El milagro más poderoso que ha experimentado Israel en su historia y por lo que definen Su identidad y quienes son ellos todo empieza por una voz que les dijo yo soy a Moisés desde Ese lugar así que Jesús cuando viene caminando en medio de este contexto cuando se está hablando De todo este tema viene caminando en medio de la tormenta le dice no teman yo soy Ese yo soy estoy seguro que tiene que haber resonado con todo el peso con el que Jesús Lo estaba diciendo no les estaba diciendo que esto es más de por ahí Jesús les dice yo soy no teman En ese momento el alfa y la omega el principio y el fin el creador de todo el universo estaba Hablándoles y diciéndoles yo soy es el nombre con el que Dios se reveló específicamente a su Pueblo Israel les está diciendo no teman no tengan miedo yo soy yo soy Y por qué es tan importante esto cuando Jesús viene y multiplica el pan Dice que la gente se emocionó toda y la gente empezó a decir Cristo presidente Cristo presidente verdad Entonces dice que entre todos empezaron a ponerse de acuerdo híjole porque no lo ponemos de rey este es el rey que necesitamos Él si se preocupa por los pobres y por los que no tienen a no no si claro Todos empezaron a decir necesitamos poner a Jesús como rey y no es de eso de lo que siempre predicamos Cristo tiene que ser el rey de tu vida no se supone que esa es la gracia que Cristo sea el rey Y todos empezaron a decir vamos a poner a Jesús como rey que Jesús sea el rey Y dice que trataron que de poner a Jesús como rey a la fuerza y que hizo Jesús se alejó de ellos Dice la historia que Jesús se alejó de ellos cuando quisieron ponerlo como rey y después cuando está hablando con estas multitudes Les empieza a decir ustedes lo único que quieren es el pan Ustedes lo único que están buscando es ser saciados otro día más y punto pero no se han dado cuenta Que yo soy el pan de vida les dice Jesús no se han dado cuenta con quien están hablando de verdad No se han dado cuenta de la persona que tienen delante de ustedes no se dan cuenta No se han percatado así que nos encontramos con una multitud que quiere poner a Jesús como rey Pero de una manera domesticada porque Dios es muy impresionante Dios es muy exigente demandante Dios es demasiado poderoso demasiado grande Dios asusta cuando nosotros lo vemos en su esencia como quien Él es Dios nos vuela la cabeza nos pide cosas que no sabemos si somos capaces Ay nos mueve el piso por eso la gente dijo no queremos a Jesús como rey pero para que nos dé pan Ok Jesús ponete una coronita vení Jesús sos rey sos nuestro rey pero estás como rey para que me des pan cuando yo quiera Cuando yo necesite pan para eso sos mi rey yo me pregunto si nuestra relación con Jesús se parecerá a lo que esa gente estaba tratando de hacer ese día Me pregunto si queremos a un Jesús que sea el rey solamente para que nos dé el milagro que necesitamos cuando lo necesitamos Y si no es eso que no se meta No no Jesús vos estás ahí para darme pan no te metas con mis negocios No no Jesús vos estás ahí para darme pan no te metas con mis relaciones Jesús vos estás aquí para darme pan cuando yo lo necesite pero no te metas con mi sexualidad No Jesús vos estás aquí para darme pan cuando lo necesite Quédate en aquello para lo que te contraté yo te di el voto te puse en ese puesto para que me des lo que yo quiero Y si no es lo que yo quiero Jesús tenga cuidado porque le puse la coronita y yo le quito la coronita ¿Cuántos de nosotros tenemos un salvador contratado? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando una relación con Dios que se basa simplemente en deme lo que yo quiero O deme lo que yo necesito cuando yo lo quiero y como yo lo quiero No me asuste no me pegue esos sustos no 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 Jesús Ya es domingo Jesús vamos vamos a la iglesia verdad Vea conmigo ok Jesús ya terminó el domingo ya el lunes vaya cuarto vaya ya ya no estorbe Yo ahora si en la vida real y en la vida real Jesús usted no se ande metiendo no 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 Jesús usted usted y yo salimos cuando hay que ir a la iglesia pero cuando hay que sentarse en la mesa de negocios Jesús ahí no 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 usted no se sienta ahí Jesús usted y yo salimos cuando cuando vamos a ir a la iglesia juntos no 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 pero Jesús hoy Hoy tengo tengo una cita con una huila que me gusta mucho y no 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 mejor no te metas No no Jesús este vos estás ahí para cuando yo te necesite ahorita no necesito ningún milagro tranquilo Yo estoy aquí yo le puedo seguir dando Cuántos cuántos queremos a un Jesús domesticado a un Jesús amansado cuántos queremos a un Jesús controlable Cuántos queremos a un Jesús que que hace lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos y como nosotros queremos Y que simplemente se queda ahí en lo que a nosotros nos parece y no nos estorba para la vida Porque qué problema a veces a veces Jesús a veces Jesús se vuelve un problema A veces Jesús nos complica la vida Jesús no solamente resuelve nuestros problemas hay muchos problemas que vienen por seguir a Jesús Hay problemas que se dan por seguir a Jesús por serle fiel a Jesús Hay problemas que nos vamos a ganar por seguir a Jesús Hay momentos donde Jesús se vuelve un problema Jesús no simplemente viene a resolver todos los problemas que tenemos no 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 Hay muchos problemas que son culpa de Jesús verdad señor Porque cuando lo ponemos a él como rey de verdad Cuando lo ponemos a él como señor de verdad Hay cosas que se nos van a complicar Y por eso hay momentos donde decimos no te subas en la barca ahorita no 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 que miedo Que miedo si te subes en la barca déjame a mí voy a tratar de salir yo a mi manera Y por eso este pequeño pasaje termina de una forma que parece muy sin gracia Que parece como muy insípida verdad dice Y cuando se dispusieron a recibirlo a bordo enseguida la barca llegó a donde se dirigían Cuando se dispusieron a que subiera a bordo enseguida la barca llegó a donde se dirigían Aquí Juan nos está metiendo esa historia que parece atravesadísima que parece fuera de contexto Pero es porque nos está poniendo el contraste entre la respuesta de los discípulos a Jesús Y la respuesta de las multitudes a Jesús Las multitudes quisieron coronarlo como rey a la fuerza a mi manera como yo quiero para mis fines Los discípulos dice ahí se dispusieron para recibirlo a bordo aunque los asustó Uy Jesús me asustaste Jesús que susto Pero dice se dispusieron a recibirlo a bordo Y cuando Jesús entró a la barca dice enseguida llegaron a donde se dirigían Jesús se sube a bordo ellos se dispusieron a recibirlo O sea Jesús no llegó no llegó ya ya déme en campo Vengo a caminar todo seis kilómetros no hombre déjeme subirme Jesús no estaba pidiendo un ride Verdad de que me lleva a la otra orilla sí porfa A Jesús llegó caminando y si ellos no se hubieran dispuesto a recibirlo pues Yo no sé da media vuelta y se va solfeando O dice ah no quieren que me suba ya sale volando y llega al otro lado Pero ellos se dispusieron a recibir a Jesús y dice cuando Jesús llega Inmediatamente llegaron a la otra orilla Si usted agarra un mapa y mide los dos puntos usted se da cuenta que están más o menos como a 12 kilómetros de distancia Y la biblia nos dice que ellos habían estado luchando por seis kilómetros Que ellos habían estado luchando contra las aguas contra la tormenta por seis kilómetros Tanto les había costado y ya ya quedaron a medio palo quedaron a medio camino Y estaban ahí luchando y seguro ya no tenían que hacer ya no tenían nada más que dar Estaban ahí a medio camino y por eso es tan vacilón que termina de una forma tan simple Porque hay tanto drama en estos primeros seis kilómetros tanto problema tantas luchas tantas cosas Y dice Jesús se sube a la barca y enseguida llegaron al otro lado Fin de la historia siguiente capítulo Es cierto Jesús crea muchos problemas Pero son peores los problemas que nos creamos nosotros mismos Es cierto hay cosas de Jesús que nos asustan Hay cosas de Jesús que nos pueden complicar la vida Pero siempre van a ser peores los problemas que nos creamos en nosotros Que aquellos en los que nos meten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!